Amplificaremos esta fracción. Primero por 2. Para amplificar se multiplica este número por los dos. Primero por el de arriba, 2 por 3, 6 y debajo 2 por 4, 8. Ahora vamos a amplificar por 3, 3 por 3, 9 y debajo 3 por 4, 12. Ahora vamos a amplificar por 4, igualito 4 por 3, 12. Ahora por el de abajo, 4 por 4, 16 y así podemos amplificar por cualquier número.